El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde CopiaPost Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak arrancamos el año con un tremendo sorteo con licencias de por vida de Watusi que te va a servir con y sin jailbreak así que atento al enlace que te voy a estar dejando en la descripción de este video con toda esta fiebre de estar instalando iOS 14.8 debido a que la semana pasada tuvimos la actualización de la herramienta de Uncover hasta esta versión de iOS, la recomendación es para todos los dispositivos que tienen un procesador a 12 y a 13 es estar instalando iOS 14.8 hasta el día sábado 8 de enero ese va a ser el último día en el cual lo vas a poder estar consiguiendo y lo puedes obtener de dos maneras ya sea sin jailbreak y con jailbreak y cualquiera de estos dos tutoriales vas a poder seguir ocupando luego tu Touch ID y Face ID sin ningún error ahora, si es que ya estás en 14.8 o en alguna versión inferior de iOS te recomiendo que vayas a ver este video donde te muestro cómo estar parcheando 4 exploits del tipo Zero Day que son bastante dañinos que Apple obviamente parcheó en iOS 15 pero lo puede solucionar gracias al jailbreak estando en iOS 14 así que no te lo vayas a perder ahora, esta actualización de Uncover tal como lo vemos en su página en la parte final donde aparecen los créditos con todos los integrantes de este equipo aparece que el exploit hasta 14.8 fue gracias al chinito de Pattern que sin duda se ha transformado en un protagonista de la escena del jailbreak en todo iOS 14 y si es que te preguntas qué va a pasar entonces ahora con el jailbreak de Taurin si es que se va a actualizar o no bueno, hace unos días atrás Coolstar estuvo anunciando en su Discord que le había enviado un mensaje privado al chinito para que le esté compartiendo esta vulnerabilidad y de esta manera estar actualizando allí su herramienta de Taurin hasta iOS 14.8 ahora, si es que el chinito se lo va a entregar o no yo creo que sí, en el pasado ya hemos visto esto que es bastante generoso con su conocimiento con todos los desarrolladores del jailbreak así que si es que estás esperando la actualización de Taurin probablemente durante unos días más lo vamos a tener y sí, vas a poder disfrutar Xilio en todo su esplendor ahora, el exploit que le estuvo compartiendo el chinito al equipo de Uncover este fue parcheado en iOS 15.0.2 que significa aquello que es compatible también con iOS 15.0.1 y también con 15.0 y si tú te llegas a preguntar pero estas dos versiones son muy bajas en iOS 15 ¿qué pasa si es que yo me encontraba en algunas que son superiores? bueno, debes tener presente que Brydie App hace unos días atrás, este desarrollador estuvo mostrando allí en su cuenta de Twitter que Apple había parcheado una de sus vulnerabilidades muy importantes incluso vino acá el gatito y estarlo felicitando porque había hecho un increíble trabajo y esta vulnerabilidad de Brydie App fue parcheada en iOS 15.2 de hecho, podemos estarla viendo acá que se puede estar creando una aplicación maliciosa que puede estar ejecutando un código arbitrario para obtener los famosos privilegios allí en el kernel ahora, si es que fue parcheado en 15.2 significa que lo de Brydie App va mucho más allá que lo del chinito porque también sería compatible 15.1.1 15.1 y 1502 y respecto a los dispositivos compatibles serían todos los que estás viendo allí en pantalla es decir, todos los que tengan un procesador a 11 o inferior y si es que tienes una 12, a 13, a 14 y a 15 sí, también son compatibles y acá ocurre una conversación bueno, algo especial el chinito le estuvo diciendo a Brydie App bueno, ¿cuándo vas a estar compartiendo todo tu informe con esta vulnerabilidad que tú estuviste ahí encontrando y reportando a Apple? a lo que vino luego acá a Brydie App y estuvo confirmando que lo iba a estar realizando en dos meses más ahora, ¿cuándo fue la fecha de esta publicación? el 13 de diciembre eso significa 13 de enero probablemente a mediados de febrero estaríamos teniendo ya la liberación de Brydie App y si es que tú dices, pero no quiero estar esperando tanto tiempo no te preocupes porque ahora entra en la escena el Binary Boy el cual también podemos ver en el contenido de seguridad de iOS 15.2 en esta vulnerabilidad que tú puedes estar viendo acá que también se puede estar ejecutando un código arbitrario con los privilegios allí en el kernel y con esta, no, no hay que esperar a febrero ya está liberada es decir que en GitHub ya se puede estar descargando para estar trabajando con toda esta vulnerabilidad la cual sería compatible prácticamente con todos los dispositivos y con la liberación de este exploit Ray9 también la estuvo probando en un iPhone 11 y funcionó allí sin ningún error de hecho, también lo estuvo confirmando Rasmachat el cual estuvo enseñando cómo estarlo realizando en un dispositivo con un procesador A14 y también allí entregó todo lo necesario para estarlo haciendo también en los A15 en los últimos iPhone 13 y de hecho, este exploit es tan grande que lo que estuvo comentando allí Binary Boy en su cuenta de Twitter que fue utilizado por el mismísimo equipo de Pangu allí en el Tianfu Este es un evento en el cual varios equipos de hackers ponen a prueba todos sus conocimientos respecto a programación y vemos acá que el equipo de Pangu lo estuvo consiguiendo en un iPhone 13 Pro al cual le realizó un jailbreak remoto ¿Qué quiere decir aquello? El famoso jailbreak a través de Safari que fue el que te mostré hace un tiempo atrás en este video que vale la pena estarlo viendo otra vez porque es realmente asombroso lo que hicieron y esto tan increíble es lo que ya está disponible al día de hoy en la cuenta de GitHub del Binary Boy y gente tan talentosa como el equipo de Uncover podría entregarnos muy pronto una sorpresa allí en iOS 15 así que recuerda que esto es compatible con todas las versiones que hoy día se encuentran acá con color rojo así que ni loco estés actualizando a iOS 15.2 y si es que ya estás ahí bueno, no actualices cuando aparezca 15.3 y espera la versión más baja de iOS y la mejor forma para estar esperando allí es bloquear las actualizaciones automáticas como te lo muestro en este video y si es que guardaste tus SHSH de iOS 15.1.1 o 15.1 luego cuando salga el jailbreak vas a poder instalar estas versiones gracias a Future Restore sin ningún problema allí en iOS 15 me refiero a que el Touch ID y el Face ID lo vas a recuperar sin ningún tipo de error y si no guardaste tus SHSH tranquilo, no te sientas mal todavía puedes estar instalando iOS 15.1.1 y iOS 15.1 y todo esto es gracias al tutorial del perfil prohibido que no necesitas estos archivos ya sea que lo estés haciendo con jailbreak o sin jailbreak y para hacer ese paso todavía queda mucho tiempo prácticamente son más de dos meses y medio para estar realizando la instalación de este perfil y todo lo que va a pasar hasta aquel gran día fue parte de la conversación que tuvimos con Omar de Tech & More en el podcast que se publicó el fin de semana pasado y cuando la herramienta del jailbreak ya está disponible tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak bueno, todas las semanas ahora que haz nueve vacaciones así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Copiapó Chile te espero esta semana con otro video y atento al enlace de Watusi el enlace está en la descripción chao, chao chao, chao, chao chao, chao Gracias por ver el video.